saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín estaremos hablando sobre las verdolagas las verdolagas son plantas anuales ya sabemos cómo cuidar las plantas anuales le hemos dejado la ficha informativa en el canal mi diario de jardín pero vamos a dar detalles diferentes son las favoritas de los patios rurales desde que asoma el sol los capullitos se abren y amanecen así todo el día alegrando el espacio muy cerca del suelo en el que crecen estas plantas pertenecen a las familias por tu lacacia pueden alcanzar hasta 30 centímetros sus tallos son rastreros y suculentos quiere decir que retienen líquidos estas plantas silvestres prefieren terrenos neutros pero vamos a cultivar nuestras portulacas en un nuevo lugar te diré cómo lo haremos estas plantas conocidas como portulaca verdolaga amor de un rato son plantas rastreras llegan a medir 40 centímetros de altura estas plantas que florecen de diferentes colores y formas y estilos la tenemos en casi todos los jardines para nosotros es de sumo placer tener una planta que florezca a pesar de que su floración solamente dura durante el día en la noche se cierra y vuelve a florecer vuelve a abrir sus pétalos a la mañana siguiente estas flores salen a principio de verano y duran hasta otoño dependiendo de la temperatura en donde coloquemos nuestra planta son plantas tropicales de ambientes húmedos y cálidos a la vez por lo tanto ya puede soportar desde 15 a 25 grados centígrados para esto nosotros vamos a estar hablando sobre el tipo de riego tipo de sustrato que vamos a utilizar y donde podemos colocarla en nuestro jardín si estas plantas prefieren terrenos neutros baldíos y arenosos le haremos una mezcla similar sólo colocaré un 30 por ciento de mi compost para agregarle los nutrientes que se le debe de dar mediante el riego es temporada de lluvia y no la regaré como acostumbro por ello para que tenga los nutrientes adecuados le echaré a la mezcla nuestra tierra de compost el sustrato como las portulacas son suculentas son plantas resistentes a la sequía ellas resisten más que las demás plantas pero tenemos que tener cuidado con los encharcamientos ubique las macetas de mis portulacas en una nueva casa es un neumático debido a que quiero que se multiplique en macetas sus ramas cuelgan pero no crearán más plántulas sino tocan sustrato por ello se verá genial donde las coloque ahora en este neumático por ahora sólo iré ubicando la de dos en dos ubicaré dos ejemplares diferentes en este lugar para irnos ayudando con la información les digo que el suelo del fondo del neumático es pedregoso seco con gravilla y rocas me di cuenta que drenará muy bien así que utilizamos una mezcla de tierra de compost 30% de compost 30% de tierra de jardín y el resto grava o arena gruesa y 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 luego hice una mezcla y fui llenando el neumático no me gusta llenar las macetas pero estos neumáticos debemos de colocarle todo el sustrato que podamos y llenar los espacios para que estos no sean ocupados por mosquitos o plagas para hablarte sobre la reproducción de nuestra planta tengo que decirte que la época principal en la que realizamos la producción por esquejes o semillas es en primavera debido a que estas épocas de primavera y verano son las épocas de activación de la planta entonces para ello vamos a tomar en cuenta hacer la recolección de esquejes los esquejes pueden ser de 6 a 8 centímetros en este caso esto sería un esqueje de 6 centímetros tomamos en cuenta que parte directamente desde el tronco de la base si te puedes dar cuenta esta rama de este tallo de la planta ya tuvo un corte en esta base por lo tanto ésta está en conducción de reproducir y de sacar las pequeñas raíces así que podemos hacerle el corte a partir de acá hay diversas formas si tenemos el sustrato indicado lo podemos colocar directamente al sustrato pero lo tenemos que llevar a un lugar de reposo donde allí entonces la planta empezará a resurgir pero si no tenemos el sustrato indicado y le estamos realizando la poda a nuestra planta colocamos estos esquejes en agua y en un lugar de semisombra para que echen sus raíces esta planta se alimenta agregando sus raíces al sustrato y obteniendo los nutrientes del mismo mediante el riego les encanta el potasio y fósforo para épocas de otoño le vamos a agregar nitrógeno multiplicando la portulaca grandiflora lo hacemos de dos maneras por semillas o por estacas ambas formas se deben colocar en canteros los canteros de semillas y los de estacas se deben de llevar en zonas semi sombreadas luego colocarlas en maceta para comercio o si la cultivas para ti colocarlas en el área del jardín que tenga la luz adecuada esto luego de que echen sus raíces para que echen raíces rápidamente coloca fibra de coco a la mezcla esta tendrá que estar bien triturada esto mantendrá la tierra con suficiente humedad cuando la cultives en macetas debes de disminuir la humedad para que entonces esas nuevas raíces no se pudran esta es una de las maneras en la que vamos a reproducir nuestra planta por lo pronto esto que te puedes dar cuenta que son básicamente las flores secas yo tomo las flores secas todo lo que encuentro en mi planta y esto es por así decirlo una limpieza en la misma planta tomo todo esto que encuentro en mi planta y se lo coloco al tronco en la mayoría de los casos al sustraerle esto a la planta por ejemplo acá ya cuando esta seco al sustraerle eso a la planta la planta también logro captar las semillas que ellas echan en este caso lo que hago es que esta limpieza la ubico en el área la ubico en esta área llevo esto a esta área para que nazcan más brotes de mi planta algunas son infertiles no contienen semillas y otras si contienen semillas para no dedicarnos tanto a observar cual o no contienen las semillas simplemente realiza la limpieza y se la colocas en el tronco de la planta esto hará que emerjan nuevas semillas otro método de reproducción es uno muy básico para lo que son nuestras epixias que son las plantas preferidas para este método entre otros es el método de estolones no se si habrás escuchado los estolones significa que nuestra planta esta este método se utiliza mucho con las fresas nuestra planta que es una planta rastrera y que también producen raíces aéreas suelen ser colocadas en maceteros con sustrato sustrato adecuado sustrato adecuado para nuestras plantas suelen ser colocadas al lado de la misma planta de esta manera de esta manera si te puedes acercar acá adentro de esta manera ahí nacerá otra planta y ella seguirá igual de saludable porque esta todavía sujeta a la planta madre luego de dos semanas que echa raíz nuestra planta en nuestra nueva maceta cortamos el tallo de donde traímos este esqueje y dejamos la plantita en su nueva maceta esto lo hacemos y se conoce como reproducción por estolones es bueno que sepas que cuando se siembra más de una planta el espacio indicado para cada una de las plántulas es de 3 a 6 pulgadas de distancia para que la planta se propague y cada área de la planta pueda recibir el sol y el espacio indicado para su desarrollo al cultivar las portulacas realicé una infusión de canela por varias razones esto me ayudará a evitar que las plagas hagan entrada en la misma y que también al realizarle los cortes esto puede hacer proliferación de plagas y bacterias la canela va a evitar que esta planta se infecte revisé mi planta y la coloque en su nuevo hogar realicé división de la misma porque como bien sabes tienen raíces aéreas cada ramita que intentaba ubicarse en el suelo hecho raíz así que la corte para hacer más rápida su reproducción las raíces de las verdolacas son frágiles y cortas debemos engrosarlas época previa a la primavera sabemos como andan las raíces por el grosor del tallo las raíces de mi planta estaban muy delgadas sé que ahora les irá mejor una nota importante es que al trasplantar una planta y colocarla en un nuevo hogar no usemos el mismo sustrato y más si es por deficiencias que la vamos a trasplantar el sustrato puede no estar correcto y seguiríamos viendo nuestra planta decaer recuerda también con relación a nuestra portulaca no sumergir su raíz mucho en el sustrato primero es suculenta quiere decir que ahorrará líquidos del sustrato donde le coloques por lo tanto si le sumerges demasiado podrías detectar que sus raíces se pudran al absorber demasiado la humedad por ende la colocamos también en un sustrato neutro esto quiere decir que cada 20 días mediante el riego le agregarás potasio fósforo o nitrógeno dependiendo de la época y dependiendo de la planta puedes agregarle piedritas a la maceta de igual manera ella buscará la forma de tapizar el lugar para que puedas tener hermosas flores debes de engrosar sus tallos época previa a la primavera todas las plantas anuales necesitan que le realicemos esto como lo hacemos colocamos en el agua de riego abono inípica aquel que contenga los nutrientes nitrógeno fósforo potasio pero en compuesto 4 14 8 le ayudará a florecer para engrosar el tallo uso el residuo de la tierra del compost una mezcla líquida lo diluyó en un litro de agua de riego 8 onzas 8 onzas de mi mezcla líquida de compost lo diluyó en un litro de agua de riego esto se lo agrego a mis portulacas y otras plantas rastreras cada 20 días la mayoría de las portulacas suelen ser atacadas épocas previas a su floración o durante la floración por cochinillas pulgones estos atacan a mis coleos también por ello para trabajarles rápido utilizo elementos caseros nunca dejo que la plaga me gane la carrera utilizo la infusión de ajos con jabón neutro limpia las hojas contra cualquier bacteria además de ello se utiliza la canela diluida en riego su preparación también es fácil colocas en una estufa un litro de agua luego una astilla de canela o dos cucharadas de canela en polvo lo dejas 5 minutos enfriar para guardarlo en un recipiente y si le falta líquido puedes completarlo no pasa nada lo utilizas con un rociador esto también funciona contra las bacterias debes rociar la parte afectada cosas que no puedes hacer con la portulaca no le eches jabón de limpieza muchos de estos jabones contienen lo que es un ácido y que sirven también como acción blanqueadora lo que contiene cloro o químicos fuertes para nuestras plantas no le abones en horas cálidas no le dejes el sustrato húmedo por varios días todo esto puede provocar que nuestra planta muera he cultivado mi portulaca en un neumático quiero que se multipliquen para luego colocarlas en macetas colgantes iré colocándole diferentes colores que no tengo para tener variedades de ellas debo saber cuáles debo plantar recuerda colocar en tu diario la poda es muy importante además tendrás más plantas de ella gracias por ver este sencillo video sobre cómo cuidamos nuestras portulacas y cómo podemos hacer que se reproduzcan espero que te haya gustado y que lo compartas gracias por suscribirte y ser parte de esta familia que ama las plantas Dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este video dale like suscríbete y flip a la campanita para recibir más videos como este gracias 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 gracias